en la pista lote número 32 es un toro brahman rojo puro con prueba de fertilidad y con genealogía el peso total es de 500 kilos 500 kilos procedentes de puerto boyacá la base para él es de 4 millones de pesos y fue pesado a las 11 y 2 minutos de la mañana lote número 32